Música Hacerles conocimiento a la población del 17 de marzo que se está realonando nuevamente ya los trabajos de la construcción del reservorio y como ustedes pueden observar ya están llegando maquinaria para empezar la perforación de este pozo en la extracción del agua para este reservorio cuando se culmine ¿El personal capacitado, el personal técnico trabajará en este momento? No, 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 este tipo, en este trabajo que van a hacer en la extracción simplemente la empresa ha contratado a otras subempresas para hacer este tipo de trabajo son gente especializada que se encarga simplemente acá no entra la mano de obra del consorcio constructor ¿Me puede explicar un poquito más en qué consiste, por ejemplo, la material que estamos viendo en los tubos? Bueno, como ustedes pueden ver, esta maquinaria es la que se va a encargar de poder ahí dar un cable y estos trípodes, ahí va a entrar en el centro un tubo donde va a golpear y a comenzar a sacar la tierra porque este pozo va a tener una profundidad de 50 metros de altura de profundidad y eso nos va a facilitar tener la cantidad de agua suficiente para nosotros abastecer a la población de Enche de Marse ¿Una vez instalado todo esto ya se procederá ya a los trabajos? Claro, o sea, terminando esto, creo que hasta eso nos da tiempo para que vengan también los mitzer y puedan condenar su trabajo de llenado a la cimentación ¿Cómo va el tema de la obra? ¿Cómo va el trabajo? ¿Se sigue realizando el trabajo de construcción? Sí, bueno, ya se están reanudando nuevamente como yo les vuelvo a recalcar esto ya los amigos se están empezando con la extracción para el pozo que nos implementamos culminado esto, ya este también en el transcurso de los días ya estará llegando el mitzer para hacer el vaciador completo de la plataforma ¿Y de lo tanto sigue la base entonces de la obra? Sí, las obras se están reanudando y eso le damos la tranquilidad a la población que venimos trabajando para que este proyecto culmine la ficha indicada como está estipulado Tenemos las palabras también del juicio del tribunal, Lucio Acuña Bien, muy buenas tardes amigos de la prensa justamente hoy día nos encontramos con que había venido ya a hacer su trabajo que estaba suspendido lo que hay que pasar acá, hay que salir a reclamar hacer este tipo de denuncias para que la empresa y los funcionarios se preocupen y ahí está el resultado hoy día ya han traído la maquinaria para hacer el trabajo de echar el cemento, la mezcla y para nosotros es una alegría de que hoy día ya se retoma el trabajo después de dos, tres semanas de retraso Muchas gracias Fueron las palabras de los regidores vecinales del asentamiento humano 17 de marzo quienes indican que ha llegado el material justo para la excavación de este reservorio como estamos presenciando como estamos presenciando son tubos que se van a utilizar en la obra y de esta manera entonces continúan los trabajos en el asentamiento humano 17 de marzo con tuberías que ha llegado a este momento Música